Música Hola muy buenas como estan gente de youtube el dia de hoy estamos aqui con un nuevo video mas en este canal Asi que el dia de hoy pues basicamente vamos a continuar Vamos a ir enfrentarnos al jefe final que en esta ocasión es Dingo Dyle Y vamos a comenzar de una vez por todas Vale estamos en en algo En algo de nieve no lo se la mera verdad Y espera un momento que tengo que guardar aca vale vamos vamos con el jefe final de jefe de esta area Que es lo que tengo que hacer Ok primeras primeras pruebas no puedo atravesarlo y como llevo hasta alla Ok tengo una idea una idea a ver Esas cosas lo cubren dispara hacia el cielo y se ve por donde va a caer repetición Repetición se cubre con eso no puedo no puedo romper esos cristales lo que puedo hacer es correr por Por todo Genial A ver otra vez Ya que no hay que perder el acuago Hay que correr mas rapido que el en lo que lo lanza ok Ahora el detalle es que nos va a dar con su pistola Ok ahi esta Vale Ok Ok ya lo golpea aca una vez Ahora si es cuando debo de guardar porque si no se va a poner mas fea la cosa Explota Y volvemos a comenzar Ok Vuelve a lanzar Viene por este lado viene por este lado Ah son aleatorios ahora son aleatorios Ok no ya repetición No quiero perder el acuago en su forma dorada Ok ahí esta seguimos corriendo seguimos corriendo seguimos corriendo Ok esperen un momento esperen un momento ya va a lanzar todas esas cosas ok No Ah ya ok Ya se lo que voy a hacer Ok Es que no debo acercarme Tampoco puedo quedar adentro no puede ser posible Ok me voy a quedar aca Y aqui voy a guardar Y en el momento en que lo lance simplemente Esto asi Le gusto asi Vale De hecho dejo una marca Ahi esta Ecole Ecole Ahora hay que buscar donde esta Aca estoy Mirame que aca estoy Aca estoy Dispara 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 Vale Otro disparo mas Vale ahi esta Ok Ok aquí Hay que ir guardando Y ya casi lo derrotamos Otros Otros tres disparo mas Supongo yo Ah genial No puede ser posible No puede ser posible Pero son dos Cuidadito Ya viene a disparar por aca Ok Aca estoy Aca estoy Aca estoy Me dio No 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 quiero que me de El punto es de pasarlo Sin que me de Ok Vale Ok Dispara por dos Dispara por dos Ah genial Vale Repitamos eso Dispara por dos 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 Es que cada vez Al revés Tal vez sea al revés El dispara hacia aca Ok esta Simplemente era esquivandolo una vez Ok Ahora si Aca estoy Mira que aca estoy Aca estoy De vuelta Mira que aca estoy Otra vez Ok Ahi esta Mira que aca estoy Mira que aca estoy Vale Ahi esta El tercero ya esta Creo que ya seria mas que suficiente Verdad Ni que explotas Ahi esta Ya esta Dice doble salto Para El doble salto Ajá Presión x2 Y luego x Ok Ok Pues ya que Como hago eso Ok doble salto Doble x Osea Presionar los dos veces Algo así dijo Pero pues ya acabamos Ah esa era Osea nomas podíamos saltar una vez Pero al doble salto es así Es como ir a hacer esto Pero Y luego también estaba El movimiento De 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 hacer esto De girar Deslizándose Y girando Pero bueno Ya tenemos el tercer Escenario abierto Ah genial Ahora si Ya se espera Más cositas Más peores aún Y no se Que genio Será Eso es la mera verdad Pero bueno Ya lo veremos En próximos episodios La mera verdad Y hasta aquí Con el video de este día Espero les haya gustado Ya saben que pueden comentar Y suscribirse Para más contenido De este mismo tipo Y pues bueno Eso sería todo Y nos veremos En un siguiente episodio Más adelante Y hasta la próxima Chau Chau